Hola cracks, ¿cómo están? Les habla EUA07 y en este vídeo, como vieron en el título, hablaremos de cómo conseguir una nueva skin totalmente gratis en Fortnite que llegará muy prontito, gente, y se puede conseguir, como les digo, totalmente gratis. Quédense hasta el final para enterarse de toda la información y vámonos de una. Chicos, pero antes, suscríbete al canal para que de esta forma no te pierdas información de Fortnite como esta, vamos, suscríbete y vámonos a la tienda de objetos, ¿ok? Ahí tienda de objetos, apoya a un creador abajo de la esquina y aquí escribir mi código EUAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que ya saben, todo el mundo con el código EUAX. Continuando con la información de este vídeo, por cierto, qué buena skin, ¿verdad? Me la regaló un suscritor ayer. Un saludito ya, Alexis. Muy buena skin, la verdad. Bueno, hablando, chicos, ¿cuál es la skin que podemos conseguir totalmente gratis? Pues se trata de nada más y nada menos que esta skin que están viendo justo en sus pantallas. Ahí la tienen. Es una skin, la verdad, bastante inesperada. Pertenece a la serie de ídolos y personalmente no conocía a la deportista. No sé si ustedes, pero yo no conocía a la deportista en la cual está basada esta skin porque es una tenista. La cual se llama Naomi Osaka, chicos. Es una tenista, al parecer, japonesa muy conocida en el mundo del tenis, por supuesto. Y fíjense, chicos, que bueno, este sería el primer estilo de la skin, que de hecho estoy viendo que tiene como dos estilos porque cambia un poco los colores en cada una de las skins, tanto la izquierda como la derecha. Y tenemos otros artículos como su pico. Mira, ahí está el pico, que es obviamente una raqueta de tenis. Y también tenemos el ala delta, chicos. Está bonita la skin, ¿eh? Está bonita. No considero que sea mal skin. Ahora, en cuanto a conocer la persona en la cual está basada, realmente no la conozco, como les digo. Aquí tenemos el segundo estilo, este que estamos viendo por aquí, chicos. Que, como les digo, son como cuatro estilos porque cada estilo tiene como que una versión diferente a la otra, ligeramente diferente, pero al fin y al cabo, pues podemos variar un poco entre los estilos. Tenemos también esta raqueta que es un poco más, sí, acorde con el estilo del skin, 100%. Es como ancestral, por decirlo de alguna manera, o algo por el estilo. Y el ala delta, que es como una especie de nube. Además de eso, chicos, tenemos un videíto que déjenme que se los muestro. Ya que, bueno, esta noticia acaba de salir hace un momento, por lo tanto, todavía la skin no está en el juego ni nada. Pero, bueno, con este video se pueden hacer más una idea de cómo es la skin, ¿ok? Quiero que me dejen su opinión en los comentarios. Ahí la tenemos, chicos, más entretenimiento. Ahí tiene como la transformación. Mira, su pico de raqueta. El pico de raqueta, sinceramente, creo que hace mucho fuego. Está interesante la skin, ¿eh? Está interesante. Entonces, como les decía, este skin la vamos a poder conseguir totalmente gratis. Y, de igual forma, saldrá en la tienda en un futuro, ¿ok? Como cualquier skin de ídolos. Y, además, tenemos otra recompensa. Esta sí, mucho más fácil de conseguir. Porque creo que mucha gente se imagina cómo vamos a poder conseguir este skin. Que va a ser, pues, topiando en algún torneo. Ahorita vamos a ver los puntos y todo eso. Pero, además, que sepan que por conseguir ocho puntos en este torneo, es decir, por jugar unas dos partidas o así y matar, aunque sea, a una persona por ahí, más o menos conseguiremos los ocho puntos. Nos llevaremos este graffiti. Que, bueno, para ser un graffiti está muy bien. Porque ya saben que los graffitis son una recompensa como de relleno. Sin embargo, este graffiti creo que está muy bien y es muy buena recompensa. El torneo, por lo que veo, en competición todavía no aparece, ¿ok? Pero no se preocupen que tengo la información. Y, bueno, aquí estoy en los links oficiales que seguramente se los dejan en la descripción y en el comentario fijado, si es que me acuerdo. Aquí la vemos. La Copa Naomi Osaka que llegará el segundo, bueno, el día 2, el día 2 de marzo, básicamente. O segundo, como ustedes quieran llamarlo. Y aquí la tenemos, gente. En cuanto a la información, mira, la victoria nos dará 30 puntos. Ahí pueden pausar y ver todos los puntos que nos da cada cosa. Cada eliminación, como es típico de este torneo, nos da un punto. Y que sepan que este torneo, por lo visto, es un torneo en solitario, ¿ok? Es un torneo en solitario, por lo que estuve viendo por aquí. Entonces, es muy interesante porque la mayoría de estos torneos son en dúos y lo complicado es conseguir una persona. Pero, bueno, aquí se juegan en individual, en la Copa Naomi. O sea, debería de ser solitario, en teoría, ¿ok? Aquí se entró el torneo en solitario para desbloquear la skin. Y, bueno, hablando de los tops que necesitamos llegar, por aquí los tenemos. En el caso de Europa, del 1 al 2.500. Recordemos que son solitarios, o sea, más o menos es la misma cantidad que dan cuando es en dúos. Pero, como en vez de un equipo serían dos, por eso se lo dan a tanta gente. 2.500 en Europa. En Naeste, del 1 al 1.250. En Naoeste, del 1 al 500. Brasil, del 1 al 1.000. Asia, Oceanía y Medio Oriente. Como es típico, del 1 al 250. Los tres, por igual, ¿ok? Entonces, ahí tienen toda la información sobre este torneo. Ya saben, panas, el día 2, el segundo de marzo. Entonces, nos vemos por allá. Recuerden hacer un me gusta y recuerden también, muy importante, que se me olvidaba decir. Tienen que tener la autenticación de dos pasos activas. Que en el canal enseño ya a cómo activarla, ¿ok? Bueno, eso es todo. Ah, y que sepan también, chicos, que son dos skins diferentes. Lo estuve viendo en Twitter y es que son dos skins diferentes. No sé cuál de las dos darán. Ah, mira, le van a dar los dos. Ah, mira, le van a dar los dos, chicos. Creo que si ganan, te dan las dos skins. Porque son dos skins diferentes. Algo como cuando pasó con LeBron James, que realmente son dos skins. O sea, cada skin tiene un estilo diferente, pero son dos skins distintas, ¿ok? Igual, dos picos, dos mochilas, todo eso. Bueno, nos vemos en la próxima, gente. Código IVX. Código IVX.